Interesante, cosas increíbles que suceden en el mundo. Bueno, los amantes de la velocidad, hoy tenemos una actividad interesante el fin de semana, una de las pistas a nivel centroamericano más reconocidas como es el autógrafo de Jabalí. Nos acompaña Patricia Baires, ella es gerente de mercado de Diparbel y también está Guillermo Funes Arauz, piloto profesional. Mis estimados amigos, bendiciones, bienvenidos a Dolce Amador. Buenos días, súper contentos como siempre de poder compartir con ustedes, de traer siempre novedades, Diparbel siempre presente con su marca Repsol en todos los eventos de motor y bueno, esta ocasión no nos podíamos quedar afuera, esperando con muchas ansias el arranque de este nuevo evento 2018. En la primera fecha, Repsol, campeonato de karting salvadoreño. ¿Qué es el karting para que las personas se vayan ubicando? Es carrera de automotor, pero ¿en qué consiste específicamente? Bueno, antes quería agradecer a Repsol porque ha confiado en la disciplina de los go-karts para apoyarnos. Sí, son go-karts. Este es el inicio de cualquier deporte motor, cualquier piloto profesional tiene que pasar por esto para aprender. Esta es como la cuna. La iniciación. Exactamente. Son vehículos que están a una pulgada de piso, entonces se disfruta la adrenalina. Nosotros corremos con KT100, que son un motor de 100 centímetros cúbicos. Y mira, yo he tenido oportunidad de manejar los go-karts, por eso estaba preguntando con propiedad, y la verdad que no es un juego. No, parece de juguete, pero no lo es. Parece de juguete, pero es de alta velocidad y tiene un riesgo, ¿verdad? Tienes que tener cierta pericia para manejarlo. Entiendo que hay, hablando de motores de estos go-karts, hay varias, digamos, categorías o cilindrajes, ¿verdad? Entiendo que hay unos automáticos, todos son automáticos o hay de cambios. Sí, hay algunos de cambios. Nosotros en El Salvador, por reglamento de la FIA, estamos corriendo con KT100. Esas son la mayoría de categorías, pero ahora viene una categoría de 125, que es la Chifter. Esos son los centímetros cúbicos del motor, para 100 y 125. Exactamente. ¿Qué velocidad es el caso de estos go-karts? 100 kilómetros. 100 kilómetros. Máximo. El KT100, sí, así es. Ok, mira, Pati, qué interesante, porque ustedes como marca, obviamente, están fusionados con el deporte en este caso. Y siempre las gerradas de automóviles, o motociclismo en general, ha llamado la atención. Y este centro maravilloso que es la pista El Jabalí, conocida así, es de primer nivel. Fueron modelos hace años, todos creo que hemos tenido oportunidad de visitarlas. Y ustedes están fusionados con la marca, ¿no? Sí, exacto. Van a tener presencia ustedes, obviamente, ese día. Sí, vamos a tener muchas sorpresas. De hecho, esta es una modalidad buenísima para El Jabalí. Ha permitido, gracias al esfuerzo de ellos y de diferentes marcas desde el año pasado, están haciendo y lograron hacer un recarpeteo de la pista El Jabalí. Ok. Entonces, eso nos posiciona con esta pista, aún muy por encima de otras pistas de Centroamérica. Y, por supuesto, de Parmel no podía faltar Repsol. La verdad es que nosotros creemos y estamos muy convencidos que el deporte es una forma de ayudar a nuestros jóvenes. Claro. Tanto que necesitamos ahora en nuestro país, la verdad, hacer ese empuje a los jóvenes que conozcan a nivel de familia, nuevas modalidades, nueva forma de divertirse. Entonces, no podía faltar, teníamos que estar presentes y es nuestra primera fecha de karting. Muy emocionados, con muchas expectativas, haciendo la llamada, la verdad, es que a toda la audiencia que en estos momentos está pendiente de su programa. Y el suyo también, bebé. Exacto, eso, eso. Y el suyo. Que se acerquen el día domingo a partir de las nueve. Seguro. Este próximo domingo a partir de las nueve de la mañana vamos a dar apertura a público para esta nueva etapa emocionante. Vamos a tener simultáneamente no solo go-kart, sino que vamos a tener cuarto de mía, creo, a nivel de motos. Ok, muy bien. Va a estar buenísimo el domingo, así es que no pueden faltar, tienen que llegar, es un ambiente sumamente familiar, desde niños, papás, adultos mayores. Y ustedes como Deep Arbel, tienen presencia, obviamente, la gente va a poder adquirir productos ahí, cuéntame un poquito más de eso. Exacto, nosotros vamos a estar presentes con nuestra marca Repsol, pero bueno, obviamente Deep Arbel tiene nivel de batería record, tenemos toda nuestra línea de llantas, Firezone, Bridgestone, que pueden tener mucha información y acceso a estos productos el día domingo. Ok, bueno, finalmente, mi estimado amigo, tú que eres piloto profesional, quiero que hagas un llamado a la conciencia de los chicos, que creen que la pista está fuera de la misma. No, no es así. Y eso es un tema delicado para la Policía Nacional Civil, para la ciudadanía, porque generalmente agarran las carreteras comunes, como esto finalizo, como si fuera una pista de carrera, y me parece una imprudencia, y tú como profesional hagas un llamado para que los venden. Si tanto es la gana, mejor que se metan de forma profesional a estos cursos de iniciación. Sí, y no solamente, si no puede correr de manera profesional, pero la pista está, y pueden llegar y practicar y disfrutar de la velocidad en un ambiente controlado. Ok. Entonces, sí, el llamado para todos los jóvenes o la gente que le gusta tunear y andar corriendo en las calles, realmente tiene que pensar en el otro. Así es. Pensar en no afectar a terceras personas, de pronto alguien atropea a una persona, es la familia, deja hijos, etc. generar conciencia a través del deporte, para eso está el autódromo, el jabalí. Abierto para el que quiera ir a practicar. Bueno, he platicado con Guillermo Funes Arauz, él es piloto profesional de la primera fecha de Repsol campeonato de karting en El Salvador 4 de febrero, este domingo. Exacto. Domingo 4 de febrero. Y he platicado también con Patricia Bairi, gerente de Mercado de Diparbel. ¿Me está mal, Pati? Un gusto. Gracias igual. Mi amigo, éxito. Espero que ganes. Ojalá. Bueno, seguimos con más de Hola El Salvador.